Y saludamos a el candidato a jefe de gobierno de la ciudad, Martín Lustó, quien ya está en el piso. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por haber venido al piso, sé que es un esfuerzo en el medio de la campaña. Te pedimos una primera reflexión sobre el caso Morena Domínguez y todo lo que implica para un dirigente político, ¿no? Yo voy a hablar a varios diciendo, nos interpela a todos, ¿no? Con mayor responsabilidad o menor responsabilidad de cada uno, pero nos interpela. Primero, déjame expresar, como ya se ha expresado toda la sociedad, mi acompañamiento a toda la familia de Morena, los amigos y a la comunidad educativa. Creo que hay una conmoción generalizada que, como vos decís, es más, no sólo puntual por este caso, sino estructural. Es un llamado de atención y un recordatorio de lo que está atravesando la Argentina. En materia de violencia creciente, en materia de falta de respuesta en todas las dimensiones posibles. Desde prevenir la violencia hasta sancionar la violencia y hasta el mejoramiento de condiciones de vida. Este episodio que pasó ayer, que culminó el fallecimiento, el asesinato de Morena, es un episodio que ocurre recurrentemente en la Ciudad de Buenos Aires, también en todos lados del país, en todos los centros urbanos. Esto de que a la salida o a la entrada de las escuelas a los chicos les roban la zapatilla, la mochila, la campera, en el caso de los que tienen el celular, es moneda corriente. Y como decía, requiere no solamente de la sanción correspondiente, mejorar el sistema de penas, también de la prevención. Esto es de que la policía y los mecanismos que tenemos para evitar que estos hechos ocurran, se extremen y se hagan lo más eficientes y eficaces posibles, sino también son producto de un devenir a lo largo del tiempo en donde el Estado argentino funciona cada vez peor y somete a un montón de familias a esto, al riesgo permanente. Dijiste prevención y no usaste la palabra castigo, pero penas, digamos, sanción de las penas. Ahí hay una discusión que se abre cada vez en cada uno de estos episodios, donde hay, digamos, esas dos posiciones, una más progresista respecto a la prevención y una más, por decirlo de alguna manera, de derecha con respecto a las penas. ¿Cómo te parás vos en esa discusión teniendo como una tradición más cercana al progresismo? Primero, la pena tiene que estar, porque si no aquel comportamiento que se desvía, y en este caso termina en la muerte de una niña de 11 años, yo tengo un hijo de 10, termina impune, e inclusive en nuestro espacio político hace rato, Argentina es el único país, junto con Cuba y algún otro más, tiene la edad de imputabilidad a los 16. El resto de Latinoamérica la ha ido bajando, ¿sí? Hay que bajarla, pensamos vos. Sí, pero hay que acompañarla del nuevo régimen penal juvenil o de minoridad, porque el que tenemos actualmente es la época de Videla, y entonces también es cierto que si uno castiga y recluye a aquel menor, no sé, de 15 años, de 14 años, y termina en una institución donde lo único que hace es aprender más y convivir con el delito, tampoco corregimos el problema futuro. ¿Por qué digo prevenir? Cuando yo digo prevenir, digo en dos dimensiones. La primera y la más inmediata es prevenir que pase, porque bajar la edad de imputabilidad es castigar al que ya hizo. Bueno, la pregunta es cómo hacemos para que no haya hechos de este tipo, y me parece que eso requiere otra aproximación al despliegue policial, los datos con los que contamos. No me quiero meter en propuestas de la ciudad de cómo es porque no quiero politizar este hecho, pero la verdad requiere otro tipo de accionar policial, otro tipo de conducción del accionar policial, más datos que no tenemos, más senderos seguros. En la ciudad tenemos senderos seguros, pero faltan senderos seguros, no solamente en algunas escuelas, sino en centros de jubilados, en clubes de barrio, faltan senderos seguros. Y por último, prevenir también es la otra cara, es decir, si no hay, por ejemplo, política de prevención y tratamiento contra las adicciones, también tenemos una probabilidad de que estos hechos ocurran cada vez más grande, que es lo que ha venido pasando. Yo siempre hago hincapié en que el Estado argentino, no es que tiene poca plata, el Estado argentino gasta, el Estado nacional gasta dos veces y media más que hace 30 años por cada uno de nosotros, ajustado por inflación. Nos debería dar el doble de seguridad, el doble de justicia, el doble de infraestructura, el doble de jubilaciones, el doble de educación, el doble de salud, no nos da nada de eso. Lo que pasa es que siempre está la discusión de dónde lo sacás y de dónde lo pones, ¿no? Lo sacás de las áreas que no son prioritarias y lo pones en las áreas prioritarias. Hay ciertas cosas que no son prioritarias para el Estado de desarrollo, el Estado de angustia que tenemos con respecto a ciertas políticas públicas o ciertas responsabilidades públicas, salud, educación, seguridad. Yo me acuerdo bien, y lo uso como ejemplo, cuando Mujica asumió, hizo un discurso que dijo nuestra prioridad número uno es la educación, la dos es la educación y la tres es la educación. Entonces la asamblea legislativa talló un aplauso. Cuando terminó el aplauso dijo, bueno, si estamos de acuerdo en esto, en que la educación es prioridad, le vamos a decir un gran sí, lo vamos a tener que poner de acuerdo en las cosas a las que vamos a decir que no. Claro. Porque si no, no es prioridad. Y después no, por ejemplo, hablando de la ciudad, ¿no? Aún en los temas de seguridad, habría que tener una coordinación con la justicia, ¿no? Y hablo de coordinación entre las organizaciones de seguridad y la justicia. No es pecado coordinar, ¿no? Entre los fiscales y los jueces, más allá de su libertad para sentenciar. Pero ponerse de acuerdo en un código, en una ley y hacerlo no es tan difícil. Va, no sé, creo que no es tan difícil. No, y creo que eso requiere mucha más decisión política colectiva, en lugar de que haya compartimientos estancos que no se hablan entre sí. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, además, algunas competencias y algunos delitos necesitamos que se transfieran a la ciudad, porque si no, por un lado funciona la policía. Por ejemplo. Y todo esto que es más grave, todos los delitos penales más graves. En la ciudad no hace mucho mataron a un chico de 17 años para robarle un celular. Yo creo que era en el barrio, ya me voy a acordar, pero era por la zona de Palermo, digamos, de Córdoba para acá. Pero eso tiene que ver con otra cosa que nosotros proponemos, que es que hoy el mapa del delito, que fue una iniciativa de nuestro espacio en el 2015, que a pesar de que perdimos, se llevó adelante el mapa del delito y el sistema único de denuncia. Es decir, que vos podés denunciar por mail, en la comisaría, en un tótem del Ministerio Público Fiscal, por teléfono, pero hoy ese mapa del delito no termina de completarse. ¿Por qué no termina de completarse? Porque si a vos te roban el DNI, porque te roban la billetera, vos lo denunciás porque necesitas reponerlo. Si te roban la rueda del auto, lo denunciás porque necesitas el seguro que te lo paguen. Pero si te roban la mochila, el celular, las zapatillas, la campera, no lo denunciás. Y nosotros necesitamos que se denuncie directamente. Y esto se puede hacer, y es una de las propuestas que nosotros... Por WhatsApp, diciendo dónde es. Y hoy con inteligencia artificial, analizás eso y creás mapas de calor. Y cuando creás mapas de calor, desplegás los recursos de manera distinta. Y los recursos de manera distinta no es solamente la cantidad de policías. Hoy hay 2.000 policías que podrían estar en las calles que están adentro de las comisarías. ¿En la ciudad? 2.000, en la ciudad. Mucho. Pero claro que es mucho. Es un poquito menos del 10% de la dotación policial. Entonces podrían estar en la calle. Pero no es solo eso. Si vos notás que hay una zona donde ocurre a determinado día, determinada hora, determinado tipo de delito, la prevención a veces es iluminar más. A veces la prevención es modificar el entorno. Por ejemplo, en muchos barrios hay zonas inseguras que tienen que ver con terrenos baldíos, con galpones abandonados o con muros. Nosotros una de las cosas que proponemos es para aquellos terrenos baldíos o lugares abandonados incrementar el valor de la VL porque son un perjuicio para los demás, de salubridad o de inseguridad. Eventualmente para hacer que se reconviertan o los termine reconvirtiendo la ciudad porque los toma o los termine reconvirtiendo el sector privado porque el que lo tiene hoy lo vende. Entonces uno puede intervenir en el tejido urbano distinto. Después, los muros. Hay lugares donde vos podés... Hay muchas reparticiones públicas que tienen un muro en lugar de una reja. Te doy un ejemplo. Alrededor del Moyano, el Borda y el Tobar. Hay dos kilómetros de muro. Si eso lo corres para adentro y haces una reja, hay visibilidad de adentro para afuera. Cuando vos caminas a la tarde, es lo mismo. De la misma manera que hay una discusión o hubo una discusión en la campaña acerca de qué hacer con el Sarmiento. Sin viaducto o en trinchera. El único viaducto que funciona bien... Bueno, acá estamos cerca del viaducto del San Martín. El viaducto del San Martín no funciona bien. Las tres cuadras del barrio chino son espléndidas. Ah, claro, hay comer. Pero ya había actividad comercial. En Belgrano. El viaducto del San Martín, Paternal, Villacrespo... Bueno, de hecho hay estaciones que no están inauguradas. Y ni que hablar el bajo autopista del Aperito Moreno de la 25 de Mayo. Y eso genera inseguridad. Entonces, la inseguridad no es solamente un tema de policías, es un tema del entorno y es un tema de cómo uno interviene en el entorno con datos. Con datos y conocimiento fidedigno, confiable, certero, riguroso de cada uno de los barrios. A veces la discusión hoy está pasando... A mí me han preguntado mucho por las tasers. La verdad que las tasers son un instrumento más de disuasión o de acción que puede tener un policía. Y obviamente cuanto más escalas distintas tiene, desde su preparación personal, la tonfa, la taser, particularmente en espacios públicos concurridos, y el arma de fuego, mejor es. Pero no es que las tasers son la discusión central de la inseguridad de la ciudad de Buenos Aires, porque el lugar donde operan y la cantidad de cosas que puede prevenir son minúsculas. Por eso digo, cuando digo prevención, es prevención para que no ocurra el hecho. Después hay una tarea de más largo plazo, de más largo aliento, que también es muy significativa en materia de adicciones y materia de educación. Ahora te vamos a preguntar por tus propuestas para la ciudad. ¿Por qué crees que te tienen que votar por sobre, y no votar, o elegir todo, Jorge Macri, Leandro Santoro, Ramiro Barra, etcétera, etcétera? Tómate, por favor. Sí, me voy a tomar el café. Me voy a tomar el café, que además tiene muy buena pinta. Muy bien. Es café del margen del mundo. Sí, es espectacular. Mientras tanto, te digo que pasaron 44 minutos de las 2 de la tarde. La temperatura es de 17 grados y medio. La línea de mensajes y los mensajes de audio los podés enviar, además de Twitch, además de YouTube, además de las aplicaciones que tiene la radio, al 11-3500-1079. ¿Por qué hay que votarte a vos? Perdón, que te ibas a tomar el... Primero, vos nombrabas todo el resto de los candidatos. La verdad que en la Ciudad de Buenos Aires hay una sola paso competitiva. El resto de los candidatos no tienen paso. Ya van a ser candidatos igual. La paso es la instancia en la que adentro de los espacios políticos se deciden los candidatos. Y el único espacio relevante en términos de las posidades futuras que tiene paso es Juntos por el Cambio. En la Ciudad de Buenos Aires hace rato que gobierna el PRO, en los últimos años, en coalición Juntos por el Cambio. Y se han hecho un montón de cosas en la ciudad. Un montón de cosas. Hay transformaciones urbanísticas, grandes obras públicas. Pero también es cierto que hay una ciudad que está pendiente. ¿Qué es esto de lo que hablamos? La educación, la salud, la seguridad, la resolución de los piquetes. Una mirada diferente para los adultos mayores. Uno de cada cinco personas que habitan la ciudad tiene más de 60 años. Y no hay una mirada ni en cómo están puestas las paradas, ni en los contenedores, ni en los bancos de plaza, ni en un montón de otros aspectos. Y lo mismo pasa con los jóvenes. Los jóvenes tienen un desempleo que es el tres veces más alto que el desempleo general. Y hay un problema de acceso a la vivienda, particularmente por la idea de que leer es monumental. ¿Qué quiero decir con esto? La ciudad tiene un método. Sabe planificar, sabe ejecutar y sabe controlar. Pero ese método se ha aplicado muy bien y rigurosamente a algunas cosas. Ese método hay que llevarlo a las cosas que para nosotros son prioridad. Por ejemplo, estas áreas que estaba mencionando. ¿Por qué? Porque cuando uno mira ciertos lugares, hay una transformación extraordinaria. Pero después hay una ciudad pendiente. Y esa ciudad pendiente requiere salir de la inercia. ¿Qué es la inercia? Bueno, ya sabemos, a medida que uno cumple años, como envejece en todas las cuestiones del mundo, y también pasan las miradas de los gobiernos, mira siempre los mismos problemas. Y conoce soluciones. Pero hay otros problemas que no está mirando y soluciones que hay que incorporar. Entonces, todos aquellos que coincidan con esta mirada, tienen un paso donde votar. Y hay, otra vez, una diferencia entre las propuestas que transmite Jorge Macri. Y la mirada de las propuestas de nuestro equipo, que hace mucho vienen trabajando en la ciudad. Y basta contrastar los contenidos de las propuestas. Miren las páginas. Miren las cosas que proponemos. Miren la profundidad. ¿Dónde dirías que hay mayor diferencia? A ver, ¿en qué? En esto. En esto que estoy diciendo. Yo escucho una frase que es, vayamos por más. Yo creo que hay que ir por algo mucho mejor que por más. Hay que llevar este método a otros lugares. Especialmente a áreas... Bueno, en la salud es un calvario atenderse. El 147 no funciona. Y hay faltantes de insumos, de aparatología moderna y malas condiciones de trabajo. ¿Pero es instrumental o es la política? Digo, ¿es que viene mucha gente del conurbano a atenderse de otra parte del mundo? ¿O es... Las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que hay... Si vos después de mucho tiempo, ese método que funciona bien en un montón de áreas, no lo llevaste a las áreas donde, en opinión nuestra prioridad, es porque tenés otra mirada. ¿Qué quiero decir con esto? Vos hacés unas estaciones de tren como la de Belgrano, ¿sí? O hacés el paseo del bajo. Pero después te falta aparatología absolutamente imprescindible en los hospitales. O un médico residente cobra 260 mil pesos y entonces ya estamos perdiendo especialidades. Hay un problema. En estos días hubo una discusión. Yo lo dije y Jorge Macri salió a decir que el dato era falso. La verdad que hoy salió a respaldarme Mariano Narodowski, que fue el primer ministro de Educación de Macri. En la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y traje acá los datos. Uno de cada tres jóvenes, uno de cada tres termina el secundario a tiempo y con los contenidos satisfactorios de lengua y matemática. Uno de cada tres. Uno de cada tres. En la Ciudad de Buenos Aires. Pero si vos peinás el detalle, es todavía más grave. Acá están, estas son, acá no hace falta, no las voy a leer, pero esta es una prueba estandarizada de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, déjame que lo muestre. Mirá, acá te leo. Te leo. Esto es primaria. Último año de la primaria. 40,8% en práctica del lenguaje está en nivel básico o directamente no responde. ¿Qué es nivel básico? Pueden responder preguntas sencillas sobre el texto, pero les cuesta relacionar, interpretar o inferir. Esto es séptimo grado. Matemática. 63,5%. 63,5%. 33 no contestan. 31. 31 tienen el siguiente problema. Solo pueden resolver problemas sencillos y les cuesta hacer operaciones de más de un paso. Séptimo grado. Entonces, esta es la agenda que para nosotros está pendiente. Y encima hay mucha diferencia entre la privada y la pública. Por ejemplo, en matemática, los que no responden en la estatal son 45%, en la privada 20%. Hay muchas diferencias. Esto es lo que tenemos que abordar. Entonces, aquel que hay uno, yo creo que la educación pública es sumamente importante. No solamente, porque hay alguna gente que lo mandará a la privada. En la Ciudad de Buenos Aires es la mitad. Pero la manera en que interactuamos, el país que construimos, las posibilidades productivas y las probabilidades individuales de esos chicos de salir de donde están, depende de la calidad educativa. Después de 8 años de gestión del PRO, ¿qué balance haces de lo que se hizo en las villas de emergencia de la ciudad? ¿Y qué propondrías vos de diferente? Hago un balance mixto. En primer lugar, me parece que finalmente se abordó. Y entonces tenés tres lugares donde empezaste un proceso de urbanización muy intenso. Una muy cerca de acá, que es el playón de Chacarita. Y lo ves. ¿Qué cosas me parece que faltan? Primero, hay inequidades cuando vos haces eso. Una es, en algunas villas, en algunos repopulares, sí, y muy a fondo, pero no llegas a extenderlo a los otros. Y en los otros tienen, inclusive, problemas de infraestructura básica. Hay algunos lugares que están sin agua y entra un camión para llevarles agua potable. Y además, hay algunos chicos que te dicen, los padres se enferman. ¿Cuál sí, cuáles? ¿31 sí? Bajo Flores, no. Bajo Flores. Bajo Flores, sí. Bueno, el A1-11-14. Entonces, ahí ha empezado un proceso de infraestructura básica. Pero, insisto, hay lugares donde has quedado sin agua producto de dinero que otro lugar has empezado a construir hace mucho tiempo. Y hay problemas de infraestructura básica y de salud brida. Entonces, esa es la primera diferencia. O sea, la segunda diferencia es que hay ciertas cosas que has hecho que hacen mucha diferencia entre el que está adentro y afuera. Acá en el playón de Chacarita, ¿lo ves? Sí, sí. El de afuera, clase por ahí, clase media baja, está arañándose, dejando las uñas en la pared para no caerse, y ve que después haces unos edificios extraordinarios. Y tampoco se puede extender a todos lados. Y por último, es más importante, necesitas un abordaje más integral. ¿Qué es un abordaje más integral? Lo que vos tenés que resolver son las condiciones de vida. Las condiciones de vida no es solo la vivienda. Cada cosa es un instrumento. Vos tenés que resolver que hay menos nivel de aprendizaje, que hay más delitos, que hay menos trabajo formal, que hay más desempleo, que hay más embarazos adolescentes. Y cada área de gobierno tiene que ver qué puede hacer para proveer eso. Entonces, la infraestructura básica en materia de cloacas, agua potable, electricidad y gas de red, funcionan para brindarte no solamente más confort, sino más salud. Que haya calles donde vos tengas tu dirección, funciona mejor para que puedas conseguir un trabajo, te pueda llegar a lo que pediste. Entonces, cada cosa es un elemento para modificar cómo se vive adentro y afuera. Porque el problema también es cuando adentro la presencia del Estado se disipa y no está, también genera un problema afuera, genera un problema de inseguridad afuera. Martín, te voy a hacer un par de preguntas ping pong. Las que necesitan más tiempo, las considerarás vos, y las que no, me las respondes con más brevedad si podés. Está bueno el café, ¿eh? ¿Viste? Bueno. Primero, el... Piquetes en la ciudad. Bueno, piquetes, nosotros propusimos, veo muchos que dicen no va a haber. Hay que decir cómo. ¿Por qué cómo? Porque vos para liberar un piquete, alguien que cortó una calle, cada dos manifestantes necesitás un policía. Entonces, si hay 10.000 manifestantes, necesitás 5.000 policías. Entonces, lo que tenés que hacer es reducir el volumen de los piquetes. Reducir el volumen de los piquetes implica un nuevo código de convivencia, como hizo Mendoza, como hizo Jujuy. El nuevo código de convivencia permite que te manifiestes, reglamenta, pero no te deja cortar calles. En el momento en que la cortaste, la organización responsable es pasible de una multa en sede administrativa. Esto es muy importante, no hay que ir a la justicia. Sede administrativa, como es en Mendoza. No la pagaste, embargo, la cuenta. No, te duele y no lo hacen más. De embargo, la cuenta. Bueno, ATE hace poco hizo una protesta en todo el país, menos en Mendoza. Porque le habían embargado la cuenta, entonces no podía hacer ni siquiera operaciones bancarias. Pero no solo a ellos, sino a todos aquellos que ayudan a la manifestación que se transforma en un piquete. A las empresas de transporte, vos podés identificar a las unidades de transporte que los hacen ingresar a Buenos Aires. Tenés un anillo digital, podés saber de quién son. Entonces sancionas a las que les provee la comida, los baños químicos, el sonido. Todos son corresponsables. Todos son corresponsables. Si haces eso, la policía puede operar. Ok. Problemas para la vivienda. Obviamente hay que modificar la ley de alquileres, porque si no se modifica la ley de alquileres va a ser muy difícil cambiar todo. Pero ponele que la ley de alquileres se modifique para mejor y se normalice el mercado. ¿Qué haces además? Además, la ley de alquileres hoy requiere no solamente modificarse, sino un elemento adicional que me parece importante, que es eliminar del impuesto a las ganancias la renta del alquiler. Eso es un incentivo para que alguien la ponga en alquiler, y además que se registre y haya más seguridad, tanto para el que alquila como para el inquilino. Primer punto es nacional. En el corto plazo es un drama, porque yo me he cruzado mucha gente que está en situación de calle el otro día en el barrio chino. Segundo, a la noche vino a haber un chico que tenía tres hijos, el más chiquito de tres meses, con trabajo en blanco y se había quedado en la calle. Entonces, voy a la emergencia primero. Gastos de inicio de ingreso, subsidiados a tasa subsidiada por el Banco de Ciudad. Segundo, el IBC en el corto plazo, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, hay que orientarlo a subsidiar el alquiler y a resolver el problema del alquiler. En tercer lugar, incentivar la construcción en las zonas menos densamente pobladas, y para eso hay que modificar el CUR y usar distinto la ley de pluralidad para que haya desarrollos de vivienda con fines de alquiler, con un porcentaje mínimo de las nuevas construcciones para alquiler, tendrán un beneficio fiscal diferente y financiero. Y por último, hay algunos lugares en donde nosotros queremos apuntalarlos con un plan específico. Yo nombré el microcentro, puede ser transformarse en un barrio joven, tecnológico, tiene facultades cerca, tiene medios de transporte cerca, tiene infraestructura enterrada de telecomunicaciones muy importante para que se radiquen y transformar todo el microcentro en otra cosa. ¿Y qué hace con ese microcentro? Porque el microcentro está buenísimo, porque la verdad que el microcentro es lindo, después de la pandemia se convirtió en un barrio, un megabarrio fantasma, pero ¿cómo lo transformas? Ya estaba en ese camino. Yo viví en el microcentro, viví en muchos barrios de la ciudad, también viví en el microcentro, viví en Marcelo, Tebalviar y Maipú. Que, bueno, es un barrio que cuando yo viví ahí, en los noventas, fines de los noventas... Lindo. Sí, es lindo, pero a la noche es más un barrio fantasma. Sí, sí, es más fantasma. Y ni te digo lo que es vivir ahí en verano, en verano, los fines de semana. No hay nada, no hay nada. No hay nada, porque tampoco hay supermercado. Sí, sí. Entonces, hay muchas empresas que lo que tienen son, muchas empresas que son bancos, compañías de seguro, etc., que pagan ingresos brutos. Vos tenés que permitirle que esos ingresos brutos se apliquen en conjunción con empresas desarrolladoras o constructoras a la reconversión de oficinas en viviendas. Ya hay uno, yo fui a visitar uno, que es el viejo edificio, creo que es del Banco Italiano, que ahora es del Comafi, se está transformando en un lugar que creo que va a tener 126 viviendas. En Alem, Alem. En Diagonal. Sí. Sí, sí. Y se va a convertir en un edificio de 26 viviendas. De 126 viviendas. De 126 viviendas. Con acceso... Con lugares... Pero ahí, otra vez, es como uno lo direcciona. Ese se hizo ahora con la legislación que existe. Yo creo que se puede orientar todavía más. Creo que es un lugar extraordinario para tener residencias universitarias. Porque vos pensás la cantidad de facultades y universidades que hay alrededor, públicas y privadas. Pública. Tenés ingeniería cerca. Bueno, después tenés tiro de subte cerquita. O sea, en medicina, derecho, económica, odontología, sociales. Después tenés la UADE, el SEMA, la UCA, la UCE, la UCE. Está todo. Entonces, la verdad que se puede... Vos imagínate ese barrio que ya se venía cayendo y que con la pandemia sufrió un golpe más abrupto. Transformarse en un barrio como hay otros en otras ciudades. Un barrio joven, un barrio tecnológico, un barrio con vida a la noche. O sea, se empiezan a instalar... Yo ya visité dos galerías y centros artísticos. Hay uno que se llama, creo que es Art House, que es de un empresario metalúrgico. Ahí hay una obra de teatro de las chicas de piel de lava que hicieron petróleo. ¿En dónde es eso? Eso es en Bartolomé Mitre y Reconquista. Me parece. Enfrente a la sede del Banco Provincia. Sí. Enfrente. Ahí ahora hay una... Te va a encantar o les va a encantar. Se llama Parlamento. Es extraordinaria la obra. Extraordinaria. Yo fui el otro día. Y después, si no me equivoco, en Irigoyen al 800 o 900, parece en Chivo que estoy haciendo. ¿Habra? Excel, ya fue dos veces. Recomiendo. Eso. Eso es lo que puede pasar en el microcentro. Habra cultural. Habra cultural. Sí, sí. Yo estuve con la gente. Bueno, primero, hay un loco que hizo una inversión enorme para ponerla en condiciones. Hay escenarios, predios, la comida es riquísima. Yo voy a hacer el Chivo, ¿eh? Italiana, comida italiana. Hay un chef de afuera, me parece un chef italiano. Y además es un hombre enamorado de la cultura. Y hay un auditorio abajo. Sí, sí, sí. Que todavía no está inaugurado. Habra cultural. Habra cultural. Sí, sí. Eso es lo que podría tener el microcentro. Sí, sí. Igual que Constitución, ¿eh? Sí, sí. Hay otras ciudades, Montevideo. Ciudad Vieja, Montevideo. ¿Cómo se transformó en materia de infraestructura, en materia de ilicia, en materia de seguridad? Eso podría ser Constitución. Che, me quedaría hablando mucho tiempo más. Linda la charla, pero bueno, lindo hablar de la ciudad, ¿eh? Vos, yo sé que la querés mucho, yo la quiero mucho porque soy portón y vos también. Yo la soy espectacular, bueno, soy de Bueo. Problema, hincha de San Lorenzo, pero es un, pero... Soy adoptivo de San Lorenzo, soy hincha de arriba y era adoptivo de San Lorenzo. Con los hijos de San Lorenzo. Mi hijo fue a jugar al básquet de San Lorenzo. Ah, fue a jugar al básquet de San Lorenzo. Ah, bueno. Pero la verdad que... Yo tengo el mío que... Sí. Hoy le tocó un mal momento independiente y le gusta el básquet también. Sí. Hay toda una generación... Bueno, ¿tiene tu altura o va en camino? Sí, sí. Sí, parece, pero es difícil saber. Pero viste que, no sé, en nuestras generaciones que más, el básquet no era tan... No, no, cambió mucho. Es un deporte extraordinario. Sí, la NBA jugó mucho, pero además te digo que socialmente para el nene es espectacular. Mejor que el fútbol, ¿eh? Fantástico. Yo soy futbolero de toda la vida, pero la comunidad que se arma es mucho mejor. Yo te diría que el ensamble en un equipo de básquet, yo no entiendo nada, pero lo veo en el caso de mi hijo, es mucho mejor y más colectivo que el ensamble en un equipo de fútbol. Sí, sí. Ok. Martín, gracias por haber venido. Por favor, un gusto grande. Y suerte para los candidatos. Creo que nos vemos esta noche en la tele, así que vamos a estar... Y que vaya todo el mundo a votar. Sí. Que vaya a votar. Si no, el futuro te llega igual y es el futuro que eligieron otros. Los gobiernos te llegan igual, es el gobierno que eligió otros. Tienes que poner, el futuro en tus manos con un poquito de tu voluntad, ¿no? Así es. Gracias, Martín. No, gracias a ustedes, un placer.